El diputado Colorado Fernando Amado se ha reunido con el presidente Mujica, le presentó una serie de proyectos que existen en el Parlamento sobre la creación de una universidad pública en el interior. Yo traté de informarle acerca de que no solo hay un proyecto en el Parlamento, sino que hay cuatro proyectos presentados por colegas en la Cámara de Diputados, incluso hay proyectos presentados por diputados de todos los partidos, hay un proyecto presentado por el Partido Colorado, pero también hay dos proyectos presentados por legisladores del Partido Nacional, y hay uno que también lleva la firma del diputado socialista Hermes Toledo. Por lo tanto, el sistema político está de acuerdo en la creación. A mí me parece que sería positivo que, habiendo coincidido el sistema político en presentar proyectos, más allá de los matices concretos que tenga cada uno de los proyectos, yo se los traje al presidente, al proyecto de los colegas, a los efectos de que, más allá de que cada uno le guste más el proyecto que presentó uno, lo importante es que salga esta propuesta.